Esto no acaba aquí y ahora les mostraba el ejemplo un poco del chat que podíamos engañar pero cada vez más empezamos a encontrar inteligencia artificial como haciendo más robusto los ataques en el malware, en los phishings, en las campañas de desinformación, en los ataques de ingeniería social, en los ataques de denegación de servicios, en los robos de identidad, en el entrenamiento de los chats y entonces el año pasado salieron muy de moda el worm GPT o el evil GPT o el triple x GPT o el fraud GPT o el wall GPT. Entonces ya son instancias de GPTs que están dedicadas para actores malintencionados para que puedan mejorar sus skills de ataque. ético o no, es difícil, cierto, pararse en el lado de dónde estoy, al final la tecnología está ahí y es definir para qué la estamos usando, cierto, pero el riesgo es de todos.